Los miomas uterinos son los tumores más frecuentes del aparato genital femenino y probablemente el tumor benigno más frecuente en la mujer. Se estima que aparecen en un 25% de mujeres en edad reproductiva y hasta en un 40% de mujeres en una edad inferior a los 50 años. La siguiente nota la ginecóloga Michelle Paul nos explicará en detalle el tratamiento de este frecuente problema en la salud de la mujer. Gracias Claudio. Sí, bueno, hoy día vamos a hablar de los miomas, que es una lesión tumoral benigna en las mujeres, uno de los tumores más frecuentes de la mujer y cuando uno dice tumor uno piensa que es una lesión mala, pero sin embargo los miomas son lesiones que no dan malignidad, ya son lesiones que aparecen en el cuerpo del útero y en general dan algunos síntomas, molestan, pero son todos de índole benigno. Bueno, los miomas se producen por diversas causas, ya no hay una causa específica, no hay ninguna razón particular, sin embargo se conocen algunos factores de riesgo. ¿Cuáles serían estos? Los miomas se sabe que son hormonas dependientes, ya tienen que ver con las hormonas, con los estrógenos, las presidencias de la mujer, por eso se producen en la mujer en edad fértil y uno de los factores de riesgo es que haya llegado de forma precoz la menstruación, tener antecedentes familiares de miomas uterinos, de la línea materna y ser obesos también tiene que ver con el tema de los estrés, que hay una mayor carga genética, y eso se relaciona con la aparición de más miomas. Sí, los miomas tienen que ver con la fertilidad de la mujer, ya que depende de la ubicación donde se encuentre y cuando se encuentran a nivel del endometrio o contactando con este, pueden generar una dificultad en la secundidad. También se pueden suceder a abortos tempranos y es una causa frecuente de consulta en la mujer, infertilidad, y cuando se hace el estudio ecográfico, se descubre como ya fue el mioma. No siempre genera infertilidad, siempre va a depender de la ubicación. Hay miomas que están en la superficie externa del útero y estos no van a generar ninguna complicación con la fertilidad, pero si estos se encuentran localizados en el endometrio, sí pueden instruir. Y lo bueno de esto es que tiene tratamiento. El tratamiento. Bueno, el tratamiento de los miomas va a depender de la causa y de los síntomas. Los miomas, como son tumores veninos del útero, pueden generar hemorragias, pueden generar dolor, menstruaciones abundantes, diastro elongado de regla, y infertilidad. Entonces, va a depender más de la causa el tratamiento que le vamos a dar a la paciente. Si lo que nos está generando es sangrado abundante, si es que la paciente ya tiene su paridad cumplida, ya tiene sus hijos, y el mioma es un mioma grande, que nos está generando lesiones por el espacio de la cavidad pélvica, el tratamiento sería la estectomía, sacar el útero. Por otro lado, si la paciente quiere tener fertilidad, el tratamiento no es sacar el útero, sino que es sacar el mioma dependiendo de la ubicación donde se encuentran. También existen tratamientos médicos que son hormonales para suprimir el crecimiento de este mioma. Incluso hay tratamientos para achicar los miomas. Y estos son solamente medicamentos que no es necesario recurrir a la cirugía. Depende, como mencioné anteriormente, la ubicación de este, el tamaño y los síntomas. Incluso la mayoría de los miomas no provocan molestia, no provocan ninguna lesión, ningún síntoma, y pueden vivir ahí con la mujer años y años y no generan ningún problema y no se hace ningún tratamiento. Eso, bueno, sería todo sobre miomas. Espero que les haya gustado. Muchas mujeres podrían tener un mioma uterino en algún momento de su vida. Sin embargo, es posible que no se advierta porque a menudo no causa síntomas. Así que el ginecólogo puede descubrir miomas por accidente durante el examen pélvico que realiza en su paciente o también a través de una ecografía. Por esta razón es siempre muy importante el control periódico, ginecológico o a través de sumatrona. Esperamos que estos consejos sean de utilidad para usted. Hacemos una pausa y volvemos con más doctores. ¡Gracias!